Así que nada 2, 0, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 Así que va 10, 12, 13 15 16 16 Ya vengo muchachos, voy al baño, así que nada Gracias por ver el video 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 Viste esa jugada, boludo, esa jugada maestra Arre Listo, ya está, ya se durmió Tito Ahora sí, continuamos a lo pro Vamos 50-50 desorbitado a ver si encontramos un rifle francotropezó Y termino por fin el desafío de la semana Me quedo así Ah, me duelen los brazos Se está remuriendo, ya se está remuriendo a ver el pobrecito Boludo, aumenté como 5 suscriptores Tengo 48 Todas las cuentas eran suyas, no sabés No nos van a ver el No nos van a ver el Vamos a ver el No, se va a ver el ¿Y pudiste hacer los desafíos carnal? ¿Cómo? ¿Y pudiste hacer los desafíos? No, no encuentro ningún rifle de cerrojo ahora A la mierda, reza Primero no encontraba ninguno de casa, ¿no? Bueno, está bien, cuando lo encontraba Hice el daño suficiente y ahora no encuentro ninguno de cerrojo ¿Viste? Yo pienso que ahora está todo configurado así De que todo está así, todo reconfigurado Que fue un poco más conocido las cosas Ajá Epic Game, la reconciencia de tu madrina Ah, re violento, me va a venir a la cuenta Vos te estabas ganando de directo, ¿no? Oh, bueno, Epic Game me gusta tu juego demasiado Así que no me danies mi cuenta, please Porque si no, no voy a tener que subir durante la noche De 24 horas Perdiendo mi tiempo Papá Papá ¿Este es enemigo o amigo? Ah, es una calamidad Una calumnia Oh, quiero llegar a ese escudo de 50 Quiero llegar a ese escudo de 50 No hay nadie, no hay nadie Mío Solo para mí El Rey Lolito Fede's Me acabo de agarrar la botella de jugo ¿Viste que estaba en la heladera? Si Y me está empezando a pintar un re sueño ¿Qué mierda tenía ese jugo acá? Tenía sonido Mi mamá le puso algo Tu mamá le puso algo para dormir Así que no terminaba directo A la mierda Uh, acá está todo decorado para Halloween Halloween Uh, lo quieren matar en el aire, boludo ¿Sabes cómo? Estoy empezando a ver eso Que desde atrás se nos sirve piela disparando para el aire Bueno, ya que mi prima no está Así que mejor le subo el volumen al chat y a la cosa A ver si encuentro algún fusil de desarrollo para Diel Es una llama Estos tienen pisos acá Se estaban en un re quilombo Porque estoy luteando Un botequín Oh, 40 40 en 3 aguantado, boludo Te pensé que te iban a ser ese go 40 en 3 a la mierda ¿Quién tiene el franco tiró pesado? ¿Quién tiene el franco tiró pesado? Uh, uh, uh Amén, préstamelo, préstamelo, préstamelo Oh, si le pegan un fake shot Si le pegan un fake shot de este guachín Se lo robo Oh, revivio, revivio Hacerle justicia naranja y listo ¿Qué? Hacerle justicia naranja ¿Y eso qué tiene que ver? Uh, acá hay un carburo que está en el carrito que iba yo Péguenle un franco tiró pesado Péguenle un francazo, péguenle un francazo Péguenle un francazo, péguenle un francazo, péguenle un francazo, péguenle un francazo a él guachín Que lo maten Le escabió eso y yo lo hago sin que quila en su nombre Ahí está, mirá Carburo Al nivel máximo Yo tengo alerido al nivel máximo Oh, bueno Uh, quedó a traer Está tocando el gesto de la guitarra 20 en 3 le di A la mierda, boludo Estoy pensando que tienen SSGO que estoy diciendo 20 en 3 A la mierda Mal, boludo Me está Me estoy dando miedo Me voy a filtrar el carburo y ya Oh Uh, rozó ese tiro el francotirador, boludo ¿Sabés cómo rozó? A la mierda Ahí está haciendo justicia la misma Y Tira una trota de basquete Uh, lo mataron, lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron Lo mataron Mátenlo, mátenlo, mátenlo Uh, me enche, me vienen, me enche, me vienen a caviar la A caviar Esto no sirve, esto ya está Esto no sirve Necesito un... Este en franco de otro estado, ¿no? Cae, cae cuesta demasiado Wow, hay una reala ira Bueno, pues usted se siente que dice ayer la hora, ¿ovo? ¿Eh? Uh, hay una persona mirando, ¿what? ¿Quién está mirando? Ah, tengo una rica acá Siguiente, sick gualdeisiete Bailada, x7 ¿Cuándo es? Uh, 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 uh Güélrate, ruélrate, ruérate Renqué, renqué, renqué Se está poniendo extenso Me está... ¡Hala! Me mataron Luka, me mató el Luka Ala, a la mierda, haría que maté No, dale, ¿qué hago? Te salvo un deriva Me mató el Luka Luka No mames Oh, vale, me estoy borrando No quiero jugar, no A ver cuánto me falta, dos niveles, y me compro ese gesto que tenés vos, y boludeamos los dos. Un mongosaurio supremo, un mongosaurio supremo. Un mongosaurio supremo, un mongosaurio supremo, y boludeamos los dos. Uh, Xbox, Xbox, vamos a jugar con un wey de Xbox, la mierda. Ay, olor a Ovo. Te tienen que agregar a vos primero por Epic, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Hola? Por Epic, sí que estamos viendo. Paso a tu idea. Ni siquiera sé yo, ni yo sé cómo mierda tengo mi idea, bolude, de la última vez que cambié con que quería ponerme Johnny Shokai. A la mierda. Tienen que tener la página oficial de Epic. Amigos Epic, a ver perfil. No me carga nada, boludo. Amigos de Epic. Ocho. No. No, no me carga ni las sugerencias. No me carga ni las sugerencias. No tengo un bidón. Buena, cruz. Sí cerró la puerta. Aguantá, es que tampoco sé cómo me llamo en Epic a la mierda. Hoy en día nadie sabe cómo se llama. Me molaría aguantar francotiror pesado. Yo sé que soy de Lord Zafaro. En dos minutos vuelve, dice. A la mierda. ¿Quién? Creo que es el güey que quiere jugar con nosotros de Xbox. Ahí era un güey que tenía todas las skins del Fortnite. Fuá, no sabés. Me boraba uno. A la mierda, ojalá. Ah, va. En dos minutos vuelve. Al menos... No estuvo... Tengo curiosidad. ¿No? ¿Cómo la gente cae, no? Debe estar real peor en la madrugada para caer en estos directos, ¿no? Eh... Podría ser. Ah, lo tiré. No, boludo. Si querés irte andá, pero no más, boludo. No pasa nada. No te digo, no más. Tampoco me creo yo que aumente tan bestialmente de suscriptores, boludo. Cinco suscriptores, boludo. Ya voy a tener cincuenta casi subs. Estoy tan emocionado. Switch Santi. Bueno. A ver si me aparece. Amigos de Epic. Agregar amigos. T. W. Tweet. T. C. H. Barra baja. T. Cinco, como decir, Santi. Cinco, como decir, Santi. ¿Se envió? ¿What? Ni idea, cruz. Saliente. Jugadores recientes, what? Eh, juro que jamás entendí esto, lo de cosas. En serio, no activan. ¿Qué pasa con los planos de Epic? No activan más. Estiran despacio, 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 despacio. Ahí, despacio, ahí. No hace nada. No hace una bronca. Yo me quito vida de la perra. Ah, eso lo tienen que arreglar en cualquier momento, güey. Me mando un mensaje de poder al esponio. A la mierda. No. Haría el depo. Después, podés entrar repop por Epic. O tenés que cerrar el juego. Si lo agregas. Eh... ¿Cómo se van? ¿Agregar por Epic? No, yo como tengo unido al grupo, dice. ¿Ese? Ok, mierda. Ok, tengo yo ahí. Dice que yo estoy en el lobby. Sí, yo lo vi que se le hagan. Yo después lo agrego. No, ahora se ve como hago. Vas a ser crack. Ni bien estoy ahí en el lobby. Le voy a agregar a mi grupo. Vamos crack, vamos, vamos. Ah, un rifle no te lo pesó. Un rifle no te lo pesó para marcarlo. Ah, para meterlo. Vamos a jugar con un wey de Xbox. Decís que abrieron el multiplataforma. Ya estamos jugando en el barro de la página web. Vos sí podés jugar con Xbox y todo lo que quieras. Podés jugar con Xbox y todo lo que quieras. Podés jugar con Xbox y ahora... ...no, no, no. No, 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 no. Play. ¿Cómo se está en Xbox? Ok, tranqui amigo, tranqui, tranqui. Ya vamos a morir en cualquier momento. A la mierda. Dale, Lord Arceror. No, no, cae más, chavones. No, 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 no. Guarda, Ariel, que te va un deriva por ahí al costado tuyo. Al máximo. Uh, boludo. Nada, en serio, nadie tiene en serio un maldito rifle pesado. No, 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 no. No, 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 no wow que onda men si 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 se te escucha se te escucha se te escucha yo me quedo ahí nomas con mi con mi gesto de vos en ti me quedo ahí nomas con mi gesto de me quedo ahí nomas con mi gesto de no se te escucha casi nada escucha bajo? si se te escucha re bajo mas bajo que mi dignidad puede ser pero algo así se te escucha hay un buen por asal y ahora ahora si creo ahora si creo me quedo ahí nomas con mi gesto de me quedo mi arma y mierda también estoy mirando los directos a nivel curiosidad como llegaste hasta acá hasta este directito este directito del pobre estaba aburrido en ese tiempo formal y empecé a bajar y tenía creo que ser espectador y me dije aguantes no hay nadie un saludo para alguien que me pidió saludo aquí Isael y un saludo para el wey el pro alguien que entró recién así que nada saludito para Isa saludito para Isa saludito para Isa y el wey este que entró también aparte de ella y mierda uuuh las ondas se abrió acá y así me doy cuenta au uuuh uuuh crack no importa al menos no soy el único streamer a ver dónde está el Lord a ver dónde está el Lord a ver acá jugando uuuh uuuh aquí me va Dios wow dead la la patrón el 49 8 9 9 8 ディ 10 9 10 10 a la mierda si que sabe jugar el wey si mal boludo ay que frustracion que frustracion quita algo porque no se se escucha casi nada es que si me acerco al menos ya no juego bien si no se me acerco al menos ya no juego bien ya no ya no ya no ya no bueno ah Ahora si, no pasa nada Lo mataron Mata a alguno Y me salgo, ok? Crank, tomate el tiempo Crank, tomate el tiempo Dame la partida Para los otros Un rifle Un rifle Un rifle Un rifle Muy miedo Está la gente Voy a pasar por la derecha No me había La gente I'm going to be in there Voy a pasar por la derecha Que feu Cuidado Vamos akar A la mierda esa forma de construir Quiero que se quiera construir así No voy a construir así Mi nuevo ídolo Mi lodo ídolo ¿Qué skin tienes? ¿Qué skin tienes? ¿Todo? Sí, ¿qué skin tienes? Ahí está ¡Hala, mierda! ¡Hala! ¡Magnus! ¡Wow! La chica Leon Chicos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pico comprado ¿Cuál le gusta más esta? Ahí está La esquina es siempre determinada Un, agarro tu coca 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 Uhhh, cada vez queda menos por las 11.50 de la mañana No mames, estoy emocionado Un, agarro tu coca Ese pico me gusta Y no lo tengo Uhhh, tienes el pico Oh, que emoción A mi no me gusta ese skin Si, me haría que No se me dio Mmm Ah, que hay un montón de gente encima de aquí Muchos juegan ustedes Yo? Sí, muchos Yo empecé más o menos en la mitad de la temporada 4 Y yo empecé en la temporada esa, la del John Wick y todo eso La temporada 3 creo que Yo quiero el caballino negro, si voy a tener una skin, quiero el caballino negro o que sea la chica roca Yo quiero el caballino negro Si encuentran francotirador pesado se los agrediría para mi Ok, ya tenemos que hacer omisiones Si porque me faltan 50 nomas de daño En solitario hice 150 ¿Y que nivel solo el paso? 31 creo Bueno El que le sigue después del potenciador de 80% de experiencia Se ha armado un match porque si me gustó mucho de esto no más Se me calienta ¿Y cuánto fue su máximo de kills? ¿Hicieron muchos kills alguna vez? ¿Qué? ¿Alguno? No 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 sé cómo llegué pero quedé como What? ¿Cómo llegaste ahí? A veces solo juego para des, solo juego para desestresarme o sino para, no sé para pasar el tiempo Me encanta este pico porque si paso los 2 kills se me, se le prenden los cuernos Se están matando por acá ¿Voy? Por allá, por allá ¡Ahí voy! ¡Voy! ¡23! ¡Hala mierda! ¡Qué pundería tengo! Al menos Colabore en algo Ojalá pudiera construir así de pro No, yo juego hace menos tiempo No, yo me aviso mucho Ahí voy Está debajo de la escamera ariente Ok A ver si hay otro Uy, lo maten, lo maten Qué pundería de mierda Ahora detrás Bueno, el malo está con vivo y lo estamos disfrutando Oh 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 Bueno Un bastante junto Buena partida Buena Buena partida Buena partida ¿No quieren hacer squad normal? No, o sea, normal mejor Lo digo para ganar más fácil Buena partida No No se hace No lo tiene ¿Ponga Santino? Chorri 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 ... Bueno, llevamos un HP, ¿vale? ¡Paf放ad! ¿Ch-Ch. ¿Esto es el squad normal o que…? Este es el squad normal. ¿Cять o eh…? somos 3 contra 4 o 3 contra 2 o depende a no van a algún solo versión ¿cuál usted? no no, si ah, dios, ilustre ¿por qué con los comercios? oh la hermana Dariela es mi compañera no, 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 no No se que puedo hacer, tengo escorbetas. Si que tengo miedo, puede ser un poco. No, bueno. Hay dos chabones que están peleando allá adelante y hay dos muertos ahí. Le recabio, le recabio, le recabio, le recabio, le recabio. Te sigo, no es ahí. ¿Quién me mató? Ah, aquí hay uno en el techo. Ahí no, hay un en el techo, ya que se mantengo todo. Ahí viene para acá. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué? Estamos a lugares más tranquilos A donde no haya tanta gente porque si no va a estar más complicado Vale El post en Cruz me iba a comprar pero sin querer me compré un nivel Aquí sé Igual tengo bastante baile de 200 Este... Este... Ay no tengo más Este... Esa es tapiola Pero igual ya quedo con este Ay Ay dios comamos el pico de John Wick El pico es siempre lo que se tiene Caemos en el castillo O en Lomas O en Cruz No quieren venir el castillo No quieren venir el castillo Que da bastante luz Oh... Si... Si, 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 si De paso nos podemos averiguar Encima tenemos al lado esa cosa para hacer lo invisible La hacemos visible y vamos más rápido para las... Es bueno que dale ¿Ustedes se cambiaron algo para editar o editar normal? ¿Ustedes se cambiaron algo para editar o editar normal? ¿ O en la editar normal? ¿Cuál va? Creo que es bueno Yo tengo... Tengo... Y yo empeño... Es cuarto en construcción nomás Tengo que hacer abajo para el auto Tengo que hacer adivinen Con el cariñato Con el cariñato Con el cariñato Con el cariñato Con la palanquita que corro saco al pico ¿Cómo me acostumbré a hacer con el cariñato? Y por eso es el teleno Que donde vas a hacer con la estrucción Ah, wow. ¿Esto con arma? Creo que no hay que ser nadie, creo. Sí, es verdad, acá no hay que ser nadie. Estamos más tranquilos, para lootearlo y después... Tenemos loot, al menos... A ver, cuando looten, la agarra. ¿Dónde si estáis un otro? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Ah, nos queda lejos. Ah, nos queda re cerca, encima la zona bien. Suerte. Suerte. Ahí está, ya está. Estoy despertado de la 11.50 en directo, crack. Estoy de la 11.50 en directo. Opa, retira. Tela, mañana, obviamente. Voy a pasar más video por tu directo. No, directo me paso, ¿verdad? ¿Qué? Estoy jugando, te digo, y... Cuando hagas directo, si querés, me paso, y si estamos jugando, jugando. Ah, bueno. No, no quieras, también. Ariel, acá tenés una escopeta a correr a ver, de cuando querás, podés venir a buscarla. Yo tengo gracias. Ah, vale. Una pena venta. No, no quiero. el sorbete no sé quién quiere el fuerte portátil les sirve para alguien para alguno de ustedes para mí tampoco es un mucho casi de luz sí el señor de los dedos el cinto el sí de qué color de la tu escopeta ariel pero por la parte de las ux porque Vamos a fijar si hay grietas acá, calculo que hará, esta parte de acá porque casi siempre hay grietas. Creo que es mi quinto aire que tengo de suspiro, bueno, ya me veo la piecita que voy a pegar, piecita. ¿Qué estoy diciendo? Estamos todos juntos. Estamos bien, estamos bien. Pero sinceramente no sé lo que trato de hacer, o sea, yo apretando el pico y cambiando el arma a la vez, así que estoy tratando de hacer. Eso lo hago todo el rato yo. Voy a agarrar una fase de esta y... M4 a tranquil, mi M4 favorito. Una en persona. Acá hay una granada apestosa, así de cualquiera, y me llevo las ruedas. Por las ruedas. Wow, ¿cómo voy? ¿Cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? y 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 tengo saltador saltador guardo la zona y 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 a la mierda que pro y 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 a la mierda y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!